A veces, el destino de la historia, el destino de la humanidad, queda durante un instante, pero estremecedor, eso sí, en manos de alguien que es demasiado insignificante. Son personas que se asustan ante la responsabilidad y así dejan que la gloria se les escape de las manos. Así comienza Stephen S. Bain, su magistral relato sobre la batalla de Waterloo. Después que Bonaparte se convirtió en emperador y dominó buena parte de Europa durante una década, pero cometió errores gravísimos, errores estratégicos, aunque tal vez el peor haya sido su desmedida ambición. Los demás ejércitos europeos se le unieron en su contra y lo derrotaron en la batalla de Leipzig, donde la coalición, que estaba integrada por la Unión de Austria, Prusia, Rusia y Suecia, reunieron 360.000 soldados contra 195.000 que tenía el ejército napoleónico, casi el doble. Tras esta derrota, tuvo que abdicar y fue exiliado a la isla de Elba en el Mediterráneo. La monarquía regresó a Francia con Luis XVIII. Era tan incapaz que los franceses añoraban a Bonaparte y cuando éste se enteró, se fugó de Elba. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, solamente tienes que hacer clic, activar las notificaciones para que sepas cuándo publicamos cada nuevo video. Eso nos ayuda muchísimo para poder seguir haciendo estos contenidos para ustedes. La monarquía envió tropas para arrestarlo, pero éstas tan pronto lo vieron, se le entregaron gritando ¡Viva el emperador! Es que el tipo mantenía su magnetismo intacto y así fue pasando poco a poco con el resto de Francia, que fue cayendo ante su carisma. Y así comenzó el gobierno de los 100 días. Corre el año de 1815, cuando los países de la coalición se enteraron del regreso de Napoleón, enseguida se unieron a pesar de las grandes diferencias que tenían entre ellos. Es que no hay nada que una más que un enemigo común. Lo primero fue que declararon ilegítimo su gobierno y movilizaron sus tropas para enfrentarlos, pero unidos. Napoleón sabía que tenía que moverse rapidísimo para enfrentar a cada ejército por separado antes de que se le unieran. Pero los ingleses, al mando del duque de Wellington, y los prusianos comandados por Von Blucher, estaban ya instalados en Bélgica, o sea, al ladito. Aunque estaban a 75 kilómetros de distancia entre ellos, porque tenían tantas diferencias políticas que ni siquiera podían compartir la ruta de suministro. Saber esto fue muy importante para Napoleón para poder mantenerlos separados. Por lo que se adelanta y cruza la frontera el 15 de junio, que llega a Charleroi, para abrir una brecha entre los dos ejércitos. Envía entonces al mariscal Ney para que se tome el cruce de Catrebra, e impedir que Wellington sea abastecido. Ney era el mariscal más valiente de Francia. Y hasta terminó combatiendo con el propio Wellington dos días antes de la batalla. Y a pesar de que el inglés aún no había tomado posición en el campo de batalla, el resultado fue bastante flojo. Ese mismo día, el propio Bonaparte atacó a Von Blucher en Ligny, causando muchas bajas en el ejército prusiano. Pero tampoco logró destruirlo. Von Blucher tenía 72 años. Era un anciano para esa época. Pero es que hoy tampoco hay personas en esa edad que combatan en ejércitos regulares. Pues bien, en medio del fragor de la batalla, le mataron a su caballo y el hombre quedó debajo del animal. Obviamente resultó herido, pero fue rescatado de inmediato por sus soldados. Pero sobrevivió y de inmediato condujo a sus tropas en una retirada tan pero tan ordenada que alcanzó a llegar para combatir con Wellington en Waterloo. Y aquí el detalle trascendental. Durante la retirada prusiana, Napoleón ordenó al mariscal Grouchy con 33 mil soldados que persiguiera a Von Blucher. Pero se le voló la mayor parte del ejército prusiano con mariscal Von Blucher incluido. Parece que Grouchy no se dio ni cuenta. El general prusiano Gebhard Von Blucher le decían al mariscal adelante. Tanto por su audaz enfoque en el combate como por su tendencia de tomar la iniciativa en el campo de batalla. Eran pocos los generales que hacían eso. Por su destacada participación en la batalla de Leipzig, el rey de Prusia le dio el título de príncipe Von Valstack. Por una batalla épica y muy significativa que había ocurrido a mediados del siglo XIII. O sea, que ese príncipe era un hueso duro de roer. Wellington se entera al día siguiente de la derrota del príncipe. Por lo que ordena una retirada de sus tropas y se va a acampar muy cerca de un pueblito llamado Waterloo. Estando allí recibe un mensaje de Von Blucher, en el que le asegura que su ejército se le unirá al día siguiente. Y como el inglés conoce la seriedad del hombre, confiado acepta combatir contra Bonaparte. Toma posición en el campo aprovechando la ladera del monte Saint-Jacques para proteger a sus hombres. Y se ubica entre varias granjas que jugaron un papel estratégico en el combate. Estas granjas fueron clave en la defensa porque estaban fortificadas. Controlarlas fue vital para el resultado de la batalla. Wellington sabía que a pesar de estar equiparados en número, los franceses eran veteranos y los suyos eran reclutas. En su mayoría no tenían experiencia en el combate, por lo que se toma muy en serio la protección de sus soldados. El monte, detrás del cual se puso, le permitió también ocultar la disposición de sus tropas. El inglés sabía que la victoria dependía exclusivamente de la llegada de las tropas prusianas. Y como había llovido a raudales, Napoleón tuvo que retrasar el ataque porque el campo estaba encharcado y seguramente dándole tiempo a Grouchy para que llegara. Aclaro, en adelante, cuando diga 9 de la tarde es porque la batalla fue en la actual Bélgica e históricamente ese día el sol se oculta a las 9 y media de la tarde. La batalla comenzó a las 11 y media de la mañana con un ataque francés contra la casa de campo de Hugo Montt. Allí estaba el centro del ejército inglés. Mientras en Babre, Grouchy enfrentaba a una mínima parte de los prusianos. Cumplía órdenes a rajatabla, cual caballo cochero, ignorante de que los prusianos e ingleses ya estaban a punto de unirse. Cuando comenzaron a escucharse a lo lejos el retumbar de los cañones, el general Etienne Chéa, que era el segundo de Grouchy, lo increpa para salir al encuentro de los cañones. Pero es que Grouchy había ascendido al mando porque los demás generales que habían muerto en combate y estaban bajo tierra o eran muy viejos. Entonces él seguía obedeciendo órdenes, nunca tomaba la iniciativa. El general Gerard le insiste en ir a apoyar al emperador, pero Grouchy decide quedarse a esperar la contraorden del propio Bonaparte. ¿Qué tal esa? Ambos ejércitos estaban escasos de hombres. Napoleón esperaba que Wellington defendiera el primer ataque desplazando sus tropas hacia el centro, a remeter con toda su fuerza por el medio, pero los ingleses se defendieron con ferocidad sin descuidar el centro, pero no le movilizaron las tropas. En algún momento del combate, los franceses logran meterse en el centro traspasando el portón de la finca Hugomont. Pero los ingleses reaccionan y los encierran, los confinan y los matan a todos. A la una de la tarde, dos horas después de un intenso combate y después de cuatro fuertes arremetidas, todas rechazadas por los ingleses, ambos ejércitos estaban literalmente agotados. Napoleón sabe que ganará la batalla el primero que reciba los refuerzos, por eso espera ansioso y no hace sino mirar el reloj esperando la llegada de Grouchy. A esa hora ordena un ataque masivo de artillería contra el centro inglés nuevamente y a la una y treinta otro ataque mas, pero de su infantería contra el mismo centro. Entre las dos y media de la tarde y las cuatro, tiene lugar una encarnizada lucha por el control de la granja La E-Saint, en el preciso centro de las fuerzas de Wellington. Y además era un punto estratégico por estar sobre el camino que unía a Bruselas con Charlejois. Los franceses emprendieron varios ataques para capturarla. A las cuatro y media de la tarde llegan los primeros refuerzos y Napoleón cree que es Grouchy, pero son las primeras unidades del ejército prusiano bajo el mando del general de infantería Friérich Boulot. Y de entrada atacan el flanco derecho francés. Napoleón sabe que en adelante no puede perder un minuto y ordena al mariscal Ney atacar con todo lo que tiene a Wellington. Sabe que tiene que derrotarlo antes de que llegue Von Blücher. A las cinco y media de la tarde, los franceses logran finalmente capturar la granja La E-Saint, lo que les permite presionar mucho más hacia el centro de las líneas aliadas. Bonaparte no para ni un minuto, pero los ingleses se defienden con fiereza. Están alebrestados por los refuerzos que comienzan a llegar. Y Wellington está seguro de que Von Blücher, el mariscal adelante, llegará para equilibrar aún más el combate. Y así sucede. Entre las seis y las siete de la tarde, comienzan a llegar las tropas prusianas al mando de Von Blücher, aumentando cada vez más la presión sobre el ejército francés. A las siete de la tarde, Wellington está eufórico y lanza un contraataque general contra todo el frente francés. A las siete y media de la tarde, los prusianos capturan la aldea de Plans Noirs, amenazando el flanco derecho de Napoleón, quien tiene que debilitar su centro para salir a defender su flanco derecho. Fue un combate intenso. El control del pueblito cambió de manos varias veces. El objetivo era desviar tropas del centro, donde enfrentaban a las fuerzas aliadas para recuperar el pueblito de Plans Noirs y proteger así su flanco derecho. Esto debilitó enormemente el centro del ejército francés y contribuyó a la derrota final de Napoleón. La batalla en Plans Noirs fue intensa. La aldea cambió de manos varias veces, hasta ser capturada a las ocho de la tarde por las fuerzas prusianas. Y el centro francés quedó herido de gravedad. Precisamente el que enfrentaba el duro embate de Wellington. Con Plans Noirs en sus manos, Von Blucher arremetió contra el flanco derecho francés. El control de esa aldea aumentó la presión sobre los otros frentes franceses. Y así acabaron con las ya agotadas tropas de Napoleón, que terminaron por desmoronarse ante los ataques combinados de las fuerzas aliadas. Que terminaron en una retirada desordenada del ejército francés. Es que hasta Napoleón tuvo que salir huyendo. La toma de Plans Noirs por los prusianos fue la acción que alteró el equilibrio de la batalla a favor de las tropas aliadas. A las ocho y media de la tarde, cuando Napoleón estaba ya perdido, dispone, como un último y desesperado esfuerzo, que su guardia imperial entre a combatir. Es que esta era su última esperanza de inclinar la batalla a su favor. Es que no estamos hablando de unas simples tropas de refuerzos. La guardia imperial tenía tanto prestigio porque eran veteranos de mil combates. Eran hombres curtidos. Sería la ofensiva final que rompería las líneas enemigas. Su sola presencia causaba terror al enemigo. Es que jamás habían sido vencidos. Pero eran solamente tres mil quinientos hombres, que por muy veteranos y curtidos y fanáticos partidarios del emperador que fueran, eran muy poquitos, aun cuando iban reforzados o acompañados de todos los restos que habían quedado dispersos. El mismo Napoleón encabezó la marcha de su guardia. Cabalgó al frente de sus hombres hasta llegar al fondo del valle. Se dice que cabalgaron sobre miles de cadáveres hasta dejar a sus gruñones, así le llamaban a los miembros de la guardia imperial, en manos del mariscal Ney quien comandó esa ofensiva final. La guardia entró en varias columnas con un ataque directo hacia el centro aliado para romper la formación enemiga y causar un colapso que terminara en una retirada. Pero la guardia imperial encontró una resistencia feroz en los casacas rojas de Wellington, que lo recibieron con una lluvia de proyectiles de sus bayonetas y eso no les permitió avanzar. Los aliados tenían la moral en alto por la llegada de los prusianos, por lo que estaban eufóricos y contuvieron y rechazaron el ataque francés. El fracaso de la guardia y la retirada de esos veteranos, eso sí que desmoralizó completamente al ejército francés. Los que se creían imbatibles solo resistieron media hora en aquel rudo combate. A las 9 de la tarde comenzó no una retirada sino una desbandada de los franceses y una inexorable persecución de los aliados. A poco la oscuridad cubrió los campos de Bélgica, la caballería británica los persiguió hasta las 11 de la noche, pero los prusianos, que estaban algo menos cansados, los persiguieron sin tregua hasta el amanecer. Fue una de las batallas más sangrientas de esa época. Hubo 50.000 bajas, 23.000 de la coalición y 27.000 franceses. Napoleón escapó. Llegó a París el 21 de junio, pero le tocó abdicar porque no encontró ni apoyo político ni apoyo militar. Quiso huir hacia los Estados Unidos, pero cuando se dio cuenta de que no podía, se entregó a los ingleses el 15 de julio. Fue exiliado a Santa Helena, una minúscula isla en medio del sur del Océano Atlántico, a donde llegó el 15 de octubre y allí permaneció hasta su muerte en 1821. Con la derrota de Bonaparte, reinó la paz en Europa durante 55 años, hasta 1870 cuando estalló la Guerra Franco-Prusiana, que al ganar la Prusia, terminó en la unificación de Alemania bajo el liderazgo del Kaiser Guillermo I. Bueno amigos, hasta aquí la historia de la Batalla de Waterloo o el final de Napoleón Bonaparte. ¿Crees que Napoleón pudo haber ganado esa batalla? ¿Cómo crees que podía haberlo hecho? ¿Por qué crees que la perdió? Queremos conocer tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like, haz click en la campanita para que sepas cuando subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos, uno sobre la retirada de Rusia y otro sobre Napoleón, emperador de Francia. ¡Ah! Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo click en el rectángulo. ¡Hasta pronto!